Yo le pregunto a la chaya con bombo y guitarra para donde va Yo le pregunto a la chaya con bombo y guitarra para donde va Y me contesta cantando voy carnavaleando para Andalgalá Y me contesta cantando voy carnavaleando para Andalgalá Apenas llego la noche se quedo tendida me dio el pucará Y me repite dormida vientito llévame para Andalgalá Y me repite dormida vientito llévame para Andalgalá Carnaval, carnavalero tu canto no morirá Cuando retumba mi bombo en el cerro llévame para Andalgalá Cuando retumba mi bombo en el cerro llévame para Andalgalá Que no queda gente buena, que no existe la bondad Y eso será en otra parte pero no en mi Andalgalá Ya va subiendo la chilca mira para abajo y se empieza a marear Ya va subiendo la chilca mira para abajo y se empieza a marear Mete la mano en la alforja y comiendo coca empieza a cantar Mete la mano en la alforja y comiendo coca empieza a cantar Ya va llegando a mi pueblo la chaya saltando sobre el pedregal Y envuelto de serpentina machao y bailando lo veo al carnaval Y envuelto de serpentina machao y bailando lo veo al carnaval Carnaval, carnavalero tu canto no morirá Cuando retumba mi bombo en el cerro llévame para Andalgalá Y envuelto de serpentina machao y bailando lo veo al carnaval Y envuelto de serpentina machao y bailando lo veo al carnaval